Estamos con el Presidente de la Unión Estatal del Producto de Café, C.N.C. Magui, Pablo Ramírez Escobedo. Pablo, sabemos que hay un evento en Puerta, un foro estatal de cafetaderos 2010. ¿Qué información le puedes dar a la gente que nos está viendo, nos está escuchando? Sí, efectivamente, el día viernes 5 de noviembre y el día 6 de noviembre, que es el sábado, efectivamente vamos a hacer una reunión de trabajo denominado Foro Estatal Cafetalero 2010 con la finalidad de analizar las estrategias para impulsar la cafeticultura nacional y por ende la del Estado de Nayarit. Contaremos con la presencia del Dirigente Nacional Gabriel Barrera Nader, es nuestro Presidente de la Unión Nacional Cafetalera y aparte es el representante no gubernamental del Sistema Producto de Café Nacional. También estará con nosotros lo que antes era el Consejo Mexicano del Café, hoy es la Asociación Mexicana de Cafeticultores, que es la Ame Café. Va a estar su coordinador nacional, que es el ingeniero Rodolfo Tramper, quien él hoy en día dirige la política cafetalera por parte del gobierno federal. Decirte que en esta reunión del 5 y el 6, primero vamos a analizar la propuesta del presupuesto 2011 para los cafetaleros del país y queremos incluir un proyecto para los cafetaleros de Nayarit. Y por eso vienen nuestros representantes nacionales a este encuentro con nuestros productores nayaritas. Lógico que también vamos a contar con la presencia del delegado estatal de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana y de Armando García Jiménez, quienes no podemos hacer trabajo si no lo hacemos coordinados. Hoy en día, para que podamos salir adelante con los productores del campo mexicano, Nayarita, debemos estar el gobierno federal, el estado y los productores unidos en un frente común, que es luchar para que nuestros productores tengan mayor productividad, tengan mayor presupuesto, tengan mejor calidad en el café y reciban mejores apoyos y oportunos. Y por eso es que estamos haciendo este taller de trabajo, para que juntos hagamos nuestros planteamientos y analicemos también una propuesta, que es la Política Cafetalera Nacional 2011. Sabemos que a este 2010 se termina la fecha de lo que era el Procampo, hay propuestas de suspender algunos programas y queremos nosotros plantear con esta reunión a los funcionarios federales y a nuestros dirigentes, bueno, que sigamos luchando para que continúen los programas y si no, plantear nuevos programas que sean actuales y acordes a las necesidades que rige el mercado mundial del café y que rigen hoy en día la sociedad consumidora de café. Decirte que en Nayarit hemos avanzado mucho, tenemos 16.500 hectáreas de café en certificación orgánica, de las cuales 13.500 contamos con el certificado, contamos con el código y estamos en una etapa muy importante a nivel nacional. Decirte que estamos haciendo trabajos de inocuidad junto con el gobierno del estado, el gobierno federal y que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Quiero decirte que en Nayarit las organizaciones de productores todos estamos en un solo frente común. Los productores están chambeando y hoy vamos por seguir rescatando la cafeticultura nayarita. Quiero decirte que hoy en día es bien importante destacar lo siguiente. En el mercado mundial se está consumiendo 120 millones de sacos y quiero decirte que la producción de café en el mundo no llega escasamente a 90 millones de sacos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día hay un déficit de producción. Por lo tanto, cuando la ley de la oferta y la demanda dice que hay menos producción y más mercado, más demanda, hay mejor precio. Entonces, hoy en día estamos en esa circunstancia. Hay demanda de café y por ende el precio en el mercado mundial es alto y por ende nuestros cafetaleros hoy van a recibir un precio más justo por su producto. Por eso, hoy tenemos que echarle los kilos. En Nayarit nos pusimos muy listos, dirigentes, gobierno y productores. En tiempos de crisis, el gobierno nos convencimos de que le metiera lana a la cafeticultura y nuestros cafetales están más o menos en buenas condiciones. Hoy que vale el café, van a sacar café y van a aprovechar el precio. Y eso es muy importante porque el café es cíclico. Y hoy que viene el tiempo de vacas gordas para los cafetaleros, vamos a aprovechar a hacer un buen planteamiento, una buena propuesta para seguir luchando por nuestros productores. Quiero decirte que son tiempos en donde ocupamos de la unidad de todos, ocupamos juntos, darle una esperanza a nuestra gente y darle empleo a muchas familias campesinas que hoy en día están empobrecidas, pero que sin embargo a través de la cafeticultura vamos a hacer un programa y una propuesta correcta para que le llegue a la gente que menos tiene. ¿Cuántos productores esperan en este foro estatal cafetalero, Pablo Ramírez? Bueno, quiero decirte que esta es una reunión de dirigentes, es una reunión de dirigentes cafetaleros, de líderes de opinión de la comunidad, de la gente que trabaja. Queremos invitar a esta reunión el día de mañana, son 200 dirigentes, 200 productores de café, es un taller con gente de todo el estado, de las 77 comunidades y de los 10 municipios. Es una comisión representativa porque vamos a trabajar, es un taller de trabajo, es un taller en donde haremos propuestas y van a ser, estas propuestas van a ser llegadas al Congreso de la Unión para que sean insertadas al presupuesto 2011 que recientemente se tiene que aprobar. ¿Algo que se escape y que no se ha comentado en este momento hacia los productores de parte de su dirigente, Pablo Ramírez? Bueno, primero por decirte que yo exhorto a los productores de café a que sigan rescatando sus plantaciones de café, que nosotros como dirigentes hemos planteado cabalmente sus demandas y no las han resuelto todas, pero muchas de ellas sí han sido atendidas. Por ejemplo, actualmente se está recibiendo por parte del gobierno del estado 500 pesos de apoyo por hectárea para que hagan los trabajos de sanidad en la plantación. Quiere decir que hagan el trampeo, que hagan limpia, que hagan la labor cultural para que disminuya la broca del café. Por parte del gobierno federal lo que hemos planteado que es un programa que se llama el programa de impulso a la certificación orgánica de café en Ayarita. Allí nos apoya el gobierno federal con 900 pesos por hectárea, pero al que entra el programa de orgánico nos dan 600 pesos adicionales, que son 1.500 pesos por hectárea del gobierno federal, que también ese es un gran apoyo para los cafetaleros. El otro, el gobierno federal y el estado nos apoyan con el costo de la certificación, que son 350 pesos por hectárea. Si tú ves, aquí hay alrededor de 2.000, casi 2.300 pesos por hectárea anualmente para aquellos productores que se han incorporado a hacer actividades. Esa es la parte que hemos estado trabajando. Y en ese sentido, hoy vamos a empezar a cosechar lo que hemos hecho, lo que hemos sembrado. Hemos, tenemos baja incidencia de broca, tenemos un excelente café, hemos ganado el premio nacional de la calidad en café en el barismo. El barista, un barista de Guadalajara, ganó el premio nacional y es el campeón con una muestra de café Nayarita. Y con esa muestra se fue al mundo y ganó el octavo lugar en el mundo de participación de 73 países en el mundo cafetaleros. México se trajo el octavo lugar con una muestra de café Nayarita. ¿Qué quiere decir? Que nuestro café está comprobado que es un café de los mejores del mundo por sus características y sus cualidades para las bebidas y todo como base de café. Muchas gracias, Pablo Ramírez Cuevo.